Si quieres conocer más acerca de este tema, quédate en sintonía de Gaceta TV, ya que Carolina Mena está con invitados muy especiales, comerciantes de diferentes negocios de Suchitoto, donde hablarán acerca de la reapertura económica del municipio. A continuación, pasamos a la sección Entrevista. ¡Gracias! 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 Hola amigos y amigas, les saluda Carolina Mena de Gaceta TV. Muchas gracias por continuar en sintonía del informativo. Luego de más de cinco meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, nos enfrentamos en el país y en Suchitoto a la reapertura económica. Ahora, hoteles, restaurantes, comodores y otros negocios se ven la obligación de implementar medidas de bioseguridad que contribuyan a prevenir contagios y propagación del virus entre los empleados y sus clientes. Esta reapertura nos preguntamos. Hoy en la entrevista de Gaceta TV nos acompañan representantes de la Alianza de Emprendedores por Suchitoto, Aleso. Esta Alianza de Emprendedores surge precisamente en el marco de la pandemia y bajo la necesidad de buscar soluciones que permitieran encontrar estrategias para la reapertura económica a la que ahora se enfrentan los emprendedores de Suchitoto. Le damos la bienvenida a Lorena Zúñiga del restaurante Lupita del Portal, Billy Calle de Café y Bar El Necio y Luis Figueroa de Casa Flamenco. Muchas gracias por acompañarnos a conversar sobre la reapertura económica en Suchitoto. Bienvenidos y bienvenidas. Luis, vamos a iniciar con Luis. La tan esperada reapertura para volver a la normalidad se dio el pasado 24 de agosto y aunque la realidad es que no hemos vuelto a la normalidad de antes, sino que la mayoría de gente en Suchitoto ha vuelto a sus actividades. Pero, Luis, me gustaría que nos contara cómo ha visto la reacción y respuesta del sector comercial y empresarial ante el anuncio de la reapertura económica. Gracias, Carolina, y gracias también a Noticias La Gaceta por este espacio. Bueno, finalmente hemos llegado al momento en el que de nuevo los motores económicos y sociales pueden comenzar a funcionar. Creo que el pueblo de Suchitoto ha sido bien responsable durante todos estos meses en cuidarse, en cuidar su salud y la de los demás. Me parece una actitud bastante responsable de parte de cada habitante de este pueblo. Y ahora creo que ya el pueblo está listo para reiniciar las actividades, tal vez no como antes, pero sí ya en un comienzo para volver algún día a tener la actividad y el impulso económico que este pueblo ha tenido desde mucho tiempo. Lorena, sabemos que nadie, absolutamente nadie estaba preparado para esto, pero llevamos ya más de una semana con la reapertura. Y pues sabemos que hay protocolos y medidas sanitarias ideales, pero en términos más prácticos y accesibles para el comercio del municipio, ¿qué medidas son las que se están implementando en los establecimientos de comida en Suchitoto? Buenos días, fíjense que yo en mi negocio lo que he implementado lo más básico es el alcohol gel, estarle poniendo a la gente cuando entra y tomarle la temperatura. Las vecinas, porque sabemos que también tenemos negocios en la plaza y las vecinas también, ellas como pueden también están implementando su lavado de manos, nos están proporcionando agua en un barrilito con chorrito, agua y jabón, es lo básico que podemos hacer en este momento. Pero creo que los demás, todo el mundo está como un poco consciente de que tenemos que tomar medidas, al menos de la limpieza de las manos y la desinfección de los pies, al entrar a nuestros establecimientos. Bueno, y justo con eso que acaba de mencionar Lorena, Billy, el gobierno a través de Mitur se ha dado a conocer los protocolos a implementar en los diferentes sectores de servicio que compone el turismo, hoteles, restaurantes, bares, entre otros. En realidad son una serie de herramientas y recursos que los empresarios deben tener y ofrecer para apenas poder iniciar, pero nadie dice ni se pregunta si los negocios golpeados por la pandemia tienen los recursos para esta inversión. Ya lo mencionaba Lorena, que pues lo mínimo. A la jabón, sabemos que algunos empresarios podrán tener accesorios más sofisticados y otros apenas esto, agua y jabón. ¿Puede decirnos en cuánto andan los presupuestos? Sí, todos. Pues hay, digamos, alineamientos básicos, que son como muy elementales, para tomar en cuenta en el cuido, ¿verdad?, de la gente que nos visita y de nosotros que trabajamos en cada uno de estos espacios. Nosotros hicimos un presupuesto y pensando precisamente en la capacidad que pueda tener, ¿verdad?, cada una y cada uno de los empresarios, de los emprendedores, de los comerciantes en Suchitoto, hicimos una propuesta, ¿sí? No tengo en este momento a cabalidad la suma exacta, pero pensando, ¿verdad?, en todas esas líneas generales de las cosas mínimas que se necesitan, supera los 100 dólares, ¿verdad?, ¿sí? Pensándolo, por ejemplo, en 15 días, por ejemplo. O sea, comprar productos para nuestra seguridad, productos de limpieza, ¿verdad?, que garantizarán, digamos, ese servicio de primera, en el sentido de poder ofertar, aparte de la gastronomía, de los tragos, de la estancia en los locales, la seguridad de la gente, ¿sí? Y de nosotras y nosotros como trabajadores de los restaurantes, de los bares, de los cafés. Entonces, si mal no recuerdo, un promedio de 100 dólares, digamos, quincenales, y también, pero es una cuestión variante, porque muchas veces del flujo de personas, ¿verdad?, que nos van a estar visitando, va a depender el uso y el gasto, ¿verdad?, de estos productos, como, por ejemplo, lejía, por ejemplo, alcohol gel, por ejemplo, el uso y el gasto de los termómetros digitales, ¿sí? Y de otro tipo de productos que estamos utilizando para nuestra seguridad, el uso cotidiano de las mascarillas, ¿verdad?, ¿sí? Los productos de limpieza para las mesas, para las sillas, para todos los productos desechables, ¿verdad?, que nos corresponde ahora servir nuestras comidas, nuestras boquitas, nuestras bebidas. Entonces, yo hago el cálculo, ¿verdad?, bien general, que andaría quizás por 100 dólares quincenales de gasto en cosas de seguridad. Luis, siguiendo con este mismo tema, es claro que todos los negocios deben ofrecer un mínimo de bioseguridad a los clientes. Sin embargo, en realidad, esto va a variar, como ya lo decía Billy, y va a depender según los presupuestos y posibilidades que tenga cada quien. Por eso nos preguntamos, ¿cuál ha sido el papel de la Comisión Municipal de Protección Civil durante estos meses? ¿Han tenido algún acercamiento de parte de la alcaldía para hacer algún diagnóstico sobre la situación del sector económico? ¿Pueden explicarnos un poco desde su punto de vista? Bueno, yo creo que es notable que a todos y a todas nos tomó por sorpresa esta situación, esta emergencia sanitaria por pandemia. Creo que eso también se puede ver en las instituciones y en los mecanismos que existen para responder a estas respuestas a estas situaciones. Nosotros, en algún momento, tuvimos algunas convocatorias de parte de la Comisión de Protección Civil para dar a conocer un poco de la situación. En general, todavía estamos esperando poder ser convocados a reuniones más pequeñas donde se puedan trabajar propuestas porque lo que se ha tenido a la fecha que me parece muy destacable es el ofrecimiento de la alcaldesa para incorporarnos en pequeños grupos de trabajo para ver distintas problemáticas que pudiéramos estar interesados en participar. Nosotros, como ALESU, hemos ofrecido nuestro aporte en cuanto a proponer ideas, ¿verdad? A apoyar las ideas o apoyar los planes y nos pareció bastante atinado que nos invitaran. Todavía no estamos esperando la convocatoria a esos grupos de trabajo para abordar las problemáticas o las respuestas que se van a dar y nosotros, de parte de ALESU, estamos preparando una serie de propuestas para poderlas transmitir. Al mismo tiempo, respecto de la Comisión de Protección Civil, nosotros vamos a hacer una solicitud para, en conjunto, organizar algunas acciones puntuales. La primera que nosotros hemos acordado es una capacitación para el personal que trabaja en los establecimientos, ¿verdad? Que pudiera ser acompañada por la unidad de salud, ¿verdad? Y que la Comisión de Protección Civil respaldara también ese proceso. Esto ha venido ocurriendo en estos días pasados. Todavía no hay una acción concreta. Hemos escuchado de algunas propuestas que la Alcaldía maneja, por ejemplo, he entendido de que van a dotar de algunos insumos, todavía no sabemos exactamente cuáles, pero creo que son para la desinfección de manos, ¿verdad? Y, bueno, entonces, estamos todavía a la espera de empezar a concretar tanto las propuestas que nosotros podamos hacer como al ESO, como también los planes que las autoridades puedan tener. Yo creo que es desacable que podamos hacer aporte, ¿verdad? Y que la Alcaldía no, y que las instituciones no tomen un rumbo, ¿verdad?, unilateral, sino que incluyan también a los sectores involucrados. Creo que eso es valioso. Ahí hay que mencionar. Luis, uno de los sectores que mueve la economía de Suchitoto es el turismo. ¿Por qué? Porque los turistas generan ganancias en los hoteles, restaurantes, bares, pero en realidad ¿cuál ha sido, y ya nos comentaba un poco, pero en concreto, ¿cuál ha sido el aporte que la municipalidad ha dado a ese sector, al sector turismo durante la pandemia? Yo creo que ahorita lo que hemos podido ver, ¿verdad?, es la gestión de espacios y medios de comunicación que han hecho, ¿verdad?, en estos días hemos tenido la oportunidad de enviar un mensaje al país en general de que Suchitoto está en preparación para recibirles, y creo que eso genera un poco de confianza en el turismo. Nosotros estamos conscientes que va a haber que hacer mucho para volver a tener, que la gente tenga confianza de venir a Suchitoto. Entonces, una de las primeras acciones que hemos podido ver de parte de la alcaldía ha sido porque ellos han gestionado espacios en medios para dar a conocer también qué están haciendo los negocios, los comercios en Suchitoto para preparar a recibir a la gente. Y al mismo tiempo eso sirve para hacer una invitación a que la gente beca, ¿verdad? Al final, recuperar poco a poco el flujo de turistas va a requerir también de espacios en medios para promocionar, para divulgar no sólo un negocio u otro particular, sino también el colectivo de negocios en el pueblo, ¿verdad? Ese ha sido el aporte creo yo que hemos recibido hasta este momento. Como les decía, estamos esperando la invocatoria para reunirnos, me imagino, con técnicos de las instituciones y comenzar a ver puntualmente qué acciones se van a desarrollar. Esperaríamos que a la brevedad posible las autoridades nos hicieran parte de esas reuniones. Bueno, estamos claros que uno de los factores que dinamizan al sector económico es la sana competencia, los precios, calidad de servicios, comodidad, etc. Lorena, sin embargo, el contexto actual ha puesto a todos los negocios ante un mismo enemigo, el COVID-19. Por eso, ¿no cree que es importante que exista una mejor coordinación entre el sector? ¿Qué pasa? Porque a pesar de que hay un enemigo en común, que ya lo dijimos que es el COVID-19, resulta difícil poder construir estrategias y recursos comunes para enfrentar la reapertura de manera más coordinada. ¿Por qué cree que es importante que exista una mejor coordinación entre los sectores? Lorena, su micrófono. responsabilidad social la que tenemos ante nosotros. Aparte de los empleos que podemos tener ahorita los empleados, también la salud de ellos, también como los de, en este caso, estamos esperando turistas o visitantes del pueblo. En el pueblo, el pueblo es habitacional. entonces, hay gente que se curó de la pandemia, hay gente que en el pueblo tuvieron esos cuidados, yo no pude estar por fuerzas mayores, estuve detenida en otro lado quincena tras quincena, pero dicen que aquí estuvo terrible, pero que la gente tomó muchas medidas y que no salieron. Entonces, me han contado que son 50 casos de COVID los que han venido del pueblo. Son muchos, son pocos, no sé si será como para la población que tenemos, pero que existe el virus, existe. Es importante también de que, es importante porque no solamente es turismo, también es habitacional, hay gente que habita en el pueblo. Entonces, ¿quiénes son los visitantes que tenemos acá en el pueblo? No sabemos de dónde venimos, si vienen también de familias que han tenido contacto con gente, sus familiares han tenido algún contagio. Entonces, el virus se puede llegar acá. Es importante que estemos también, que haya alguien en la población, o sea, como los barrios, antes existían los comités de barrios. Sería muy bueno también que se volvieran por lo menos por otra emergencia que se pueda aparecer por ahí. Ojalá no sea más fuerte que el coronavirus o un rebrote de coronavirus. O sea, sí, debemos de estar, que esta ha sido una experiencia muy mala. No sé cómo la convieron las autoridades, realmente, la población sí se escondió, se guardó, pero es muy importante de que estemos enlazados todos. es un sentido común porque tenemos que tener el cuidado de todos. Y nosotros, los empresarios, los comerciantes, no solamente vernos como que ya estamos abiertos en una apertura, viene la fiesta, viene la gente, la aperturamos y vamos a tener la plata. Es una... Sí necesitamos trabajar porque somos un motor económico, tenemos la responsabilidad de empleos, no solamente para nosotros mismos porque también es bien difícil iniciarse, pero con la población hay que tener también y necesitamos tener esta responsabilidad nosotros que no se puede este virus acá. En la plaza es muy difícil también porque la gente circula, van a abrir en algún momento agromercados, pues, el agromercado de la plaza, está también la feria, no sé cómo es van a manejar la municipalidad, me imagino que van a tener que tener su protocolo. Antes de la pandemia todo era una aglomeración de mucha gente y mucha gente también pasando los vehículos, hay mucha gente que se parquea en la plaza y se van caminando y dejan sus vehículos por cinco, seis, siete horas estacionados acá, entonces, la plaza ya no da como para tanta gente y tampoco sé de qué va a venir menos gente, pero el espacio es lo que necesitamos, con entre dos metros la distancia que hay que tener entre persona y persona y es una responsabilidad de todos y tenemos que tener una buena comunicación en todos los sectores y también la población, yo creo que los barrios deberían para más, deberían de de volverse a juntar porque son ustedes barrios, me dijeron también de que el barrio Concepción, el barrio San José se habían organizado y que te sanitizaban cuando entrabas a su barrio, me parece súper bonito también de que puchica de que ellos en su barrio quisieron tener estar limpios, ¿verdad? Pero es una responsabilidad también para nosotros, los comerciantes, empresarios, comedores, viene gente a nuestro local, en nuestro local puede haber contagios y no tenemos ese cuidado minucioso de las personas, de la atención para la gente que viene también, se puede quedar el virus en nuestros negocios, pues corremos mucho riesgo también. Sí, sin duda las medidas de bioseguridad en los negocios van a ser muy importantes para prevenir el contagio y la propagación de este virus. Hablemos ahora del esfuerzo de la municipalidad por acercarse al sector económico del municipio. Si no nos equivocamos, en la reunión del pasado 31 de agosto ha sido la primera reunión, reunión convocada por la alcaldía en esos cinco meses de confinamiento y pandemia, en el marco de la reapertura ya en marcha. Esa reunión sirvió para explicar básicamente los protocolos que en buena medida ya son conocidos e implementados por ustedes en sus negocios. ¿Qué opinión les merece? Y esa pregunta me gustaría que me la respondieran todos. ¿Qué opinión les merece la reunión? Según ustedes, estuvo a la altura de las expectativas del sector empresarial. Iniciemos con Dili. Es complejo evaluar, digamos, la reunión a partir de que es como formalmente la primera valga redundancia de reunión que se da para hablar sobre esta temática. Complicado. Digamos que por lógica uno siempre va a esperar un poco más de las autoridades porque bajo la lógica nuestra tiene una planificación y dentro de su planificación hay, por ejemplo, este tipo de cosas que podrían pasar. Claro, nadie se esperaba, ¿verdad? Que un virus tan complejo como este tuviera afectaciones a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. Entonces, también hay cosas que uno logra entender que no hay una completa planificación en todos los sentidos. Pero sí, lógicamente, siempre se espera, ¿verdad? Que se tenga previsto por lo menos mínimamente un plan contingencial frente a cosas como esta, ¿verdad? Creemos que sí se generó una buena expectativa, creemos que para hacer la primera reunión es aceptable, por supuesto, me parece. Llegó mucha gente a la reunión, pero sí hacía falta más gente, se podría, pero bueno, que no podía tener tanta gente reunida en un solo lugar. pues me pareció bien, yo sé que Suchipoto es un lugar que tiene muchos temas y ha tenido en el pasado muchos roces, pues, malos entendimientos, hemos podido coordinar el sector empresarial muy bien, a veces, con la municipalidad en algunas problemáticas que se han dado. yo creo que es que esta pandemia que nos unaba es algo real que existe y la municipalidad pues le agradezco de haber hecho esta reunión y que también hayan participado las personas. Lo que mucho Billy desea es que se van a hacer según la municipalidad pequeñas reuniones con grupos como la feria, la feria artesanal que tenemos en la plaza, restaurantes, me imagino que sector mercado, entonces, porque tienen sus puntos, que ellos tienen que ver ahí, que resolver, cada quien tiene algo que decir y los comportamientos, pues esperamos de que la municipalidad esté más cerca de la población, de nosotros, de cada sector, es tiempo de limar asperezas también, porque a veces hemos tenido muchas cosas que hemos chocado y pues esto tal vez nos va a salir algo bueno, ojalá, primero Dios, pues, de que podamos juntarnos y trabajar, pues, es bonito también la dinámica de la limpieza y antes yo aquí en mi local era como cómo se mueve, cómo se limpia, cómo se, y ahora es como que se tiene que quedar en un reglamento, pues, y qué bonito sería también de que pudiéramos hacer algo municipal, una forma de conducta, de comportamiento, porque también la población tiene mucho que, 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 formas de cómo comportarse, de convivencia, normas de convivencia, pues, o sea, como les repito que en la plaza es bien difícil, hay gente de que puede quitarse la mascarilla, estornudar en un comedor y como estamos pegados unos con otros, hay gente, hombres que les encanta escupir en el piso, entonces, son cosas de que, de que ya no se pueden hacer, pues, entonces, es por sentido común, hay niños también que están comiendo, que vienen a comer y esperamos de que sigan habiendo estas, estas reuniones son muy necesarias, necesitamos avanzar por si puede haber un rebrote incluso, pues, o sea, primero Dios que no, pero hay más, hay más que platicar. Creo que estamos conscientes que esa crisis ha afectado a todos y todas, eso incluye a la municipalidad, sin embargo, no podemos obviar la responsabilidad de la alcaldía en la dirección y el manejo en conjunto con la Comisión Municipal de Protección Civil, en la generación de procesos y sin ellas en la búsqueda de soluciones y estrategias viables para reactivar el turismo como el principal generador de la actividad económica. Por eso, les preguntamos, Billy y Lorena, ¿saben ustedes si existe algún plan municipal para la reactivación económica y del turismo o si han sido consultados ustedes como sector empresarial para su construcción? ¿Qué tipo de ayuda o de apoyo les ha ofrecido la municipalidad? Billy. ¿Está ahí? Ahí está, muy bien. Sí. Como lo mencioné anteriormente, la reunión del 31 fue la primera reunión. Me parece a mí que no tienen un plan desarrollado. Creo que tienen cantidad de ideas y creo que se puede a partir de que realmente tengan esa posibilidad de reunirse, ¿verdad? En pequeñas meses de trabajo existe esa posibilidad y es más una necesidad de que se genere ese plan. El plan debe llevar a su base toda una lógica, ¿verdad? y en parte yo procuro ojalá me encantaría que esto se convirtiera en una propuesta para la gente de la alcaldía que se encarga de esto, para la Comisión Municipal de Prevención de Riesgos. Me parece que puede ser una propuesta que tomen a bien lo que la gente del pueblo tanto comerciantes como la población en general tiene como propuesta. Digamos, pudiésemos decir cómo la gente ve la necesidad de tener un manejo mucho más delicado del tiempo que la gente turista puede pasar en la plaza estar vigilante siempre que guarden su mínimo de distancia. Lo mismo hemos procurado ¿verdad? En una parte compleja en nuestros locales ¿verdad? Mantener también el distanciamiento plantearnos digamos menor cantidad de clientes en nuestros locales para garantizar que tengan esa distancia prudencial necesaria y por ejemplo este tipo de cosas tienen que verlas a bien esa comisión municipal y la alcaldía que es parte de la comisión para generar ese plan. Nosotros creemos que se encuentran ¿verdad? las autoridades en la obligación de dar respuesta por ejemplo a solicitudes expresas de nosotros como sector digamos empresarial como sector de comercio y nosotros una de las propuestas que hemos hecho es que la alcaldía ¿verdad? logre dotarnos de un kit de limpieza ¿sí? a cada uno de los negocios que están registrados bajo la lógica de que ellos pueden tener fácilmente ¿verdad? un listado ¿sí? de los negocios que están registrados valga redundancia en su chitoto y a partir de eso ¿verdad? destinar una cantidad de recursos puede ser directamente ¿verdad? ya los insumos de limpieza para paliar un poco los gastos que implicaría en verdad cada uno de estos negocios la compra la adquisición de esos recursos para limpieza entendemos que no es obligatorio de primera mano ¿verdad? que la alcaldía nos surta de ese producto pero creemos que la alcaldía tiene la capacidad de gestión y esa es parte del llamamiento si no se puede ¿verdad? directamente sacar de un recurso la alcaldía de un capital de la alcaldía sacar ese 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 pago de esos insumos puede gestionarse la la alcaldía debe tener esa capacidad de gestión por las implicaciones ¿verdad? no es únicamente digamos obligación de la alcaldía sino también nuestra pero efectivamente por lo menos en nuestro caso hemos pasado desde el 14 de marzo sin poder trabajar como café para el necio y creo que ha pasado para todos los demás negocios entonces tiene implicaciones más que como se llama económicas pero responsabilidades complejas que tenemos que asumir y lo de la limpieza también es una responsabilidad que debemos asumir pero creemos que podemos apoyarnos en la alcaldía y en las autoridades de gobierno que tienen a su base la lógica de la prevención entonces yo sí creo que es importante que la alcaldía tome a bien ¿verdad? nuestra posición que no es la única posición que se está desarrollando pero afortunadamente al eso a partir de nacer ¿verdad? dentro de este momento de pandemia ha tenido digamos la posibilidad y la predisposición a generar propuestas yo creo que la municipalidad hizo al menos esta reunión pero sí no vimos ningún plan tal vez lo tengan pero no dieron a conocer ningún plan pues para mí a la emergencia ya los negocios están abiertos hay mucha gente también en la calle pues o sea caminando circulando y hay mucho comercio también estos carritos que vienen a vender que son las tiendas y están periconeando y el comercio ya está entonces urge para mí que hubiese sido como a diario ya que ya hubiesen habido desde el 31 de octubre a diario una reunión de agosto perdón a diario una reunión con cada sector con cada con cada grupo porque la gente ya está saliendo esto es una emergencia no es un cuento lo que está pasando hay que ser responsables entonces para mí que ya deberían de estar muchas cosas como en la entrada del pueblo como el protocolo en la entrada protocolos en la plaza protocolos en el parque San Martín protocolos en el mercado en la entrada del mercado también o sea informativo pues todo esto ya está abierto y podemos correr un peligro pues también tanto que después se pueda ya no controlar entonces espero que estén trabajando a diario que estas reuniones ya se estén dando por parte de la Comisión Municipal de Protección Civil y la misma Municipalidad tendría que haber como cosas más concretas para pues de alguna manera tratar de contrarrestar los contagios o evitar más bien la propagación del COVID-19 ante esta situación de una falta de liderazgo y ya Billy hablaba un poco sobre las propuestas que tiene Alezú pero bueno en ruta de seguir en la reactivación de la economía y el turismo del municipio qué acciones y actividades están impulsando desde Alezú Alezú nace digamos en este contexto de la pandemia tomamos a bien comenzar a reunirnos un grupo de gente que trabajamos en el área de turismo que somos responsables por ejemplo de algunos negocios entonces comenzamos a reunirnos tomando siempre todas las medidas pues porque estaba en el momento más complejo verdad de las cuarentenas obligatorias y el miedo por el desconocimiento mismo del desarrollo del virus el avance principal digamos es concretar una el esfuerzo de Alezú con una dirección ya una dirección clara una coordinación clara gente responsable de los distintos negocios y a partir de eso verdad distribuirnos un poco el trabajo ¿sí? trabajo que tiene que ver precisamente viendo la reactivación de la economía ¿sí? viendo como digamos como negocios encontramos alternativas para el manejo ¿verdad? de eso que han decidido llamar la nueva normalidad entonces nuestra intervención digamos como miembro como en mi caso como responsable del del bar de Café Valenecio me incorporo al esfuerzo de Alezú y le dimos vida como les digo a esa primera una especie de junta directiva que es una coordinación para nosotros una coordinación ya con gente responsable ¿sí? entonces ese es un primer paso el segundo digamos es garantizar ¿verdad? a partir de decisión de los miembros de Alezú una especie de digamos como una hoja de inscripción ¿sí? para que la gente que quiera incorporarse al esfuerzo de Alezú de primera mano sepa ¿verdad? cuáles son las motivaciones de que exista esta alianza cuáles son los propósitos que de alguna forma tenemos como propuesta ¿verdad? para aportar al desarrollo de Suchitoto y al desarrollo turístico ¿verdad? de todo nuestro municipio entonces y digamos en el plano más concreto a partir del nacimiento de Alezú presentamos una solicitud a la alcaldía lo que les comentaba hace un momento una solicitud donde se hace ¿verdad? un presupuesto de todos esos elementos ¿verdad? de seguridad para más bien todos esos elementos para mantener nuestra seguridad ¿sí? todos esos insumos ¿verdad? que creemos necesarios para poder desarrollar lo que es la reapertura e hicimos una evaluación mínima un cálculo digamos un poco somero de la cantidad de negocios ¿verdad? que tienen esa necesidad y el cálculo anduvo como por 70 negocios digámoslo que cuando nos reunimos con la alcaldía ellos también tienen ya un cálculo de 73 a 76 negocios entonces nuestra posición casi compagina ¿verdad? ¿sí? entonces son acciones complejas que digamos que cualquiera podría pensar que es estrictamente para nuestro beneficio como digamos emprendedores como comerciantes como empresarios pero es entrar en la lógica de lo que se concibe como la neonormalidad entonces si nosotros tenemos ¿verdad? la posibilidad de cuidarnos de protegernos también protegemos a las personas que nos visitan a nuestros turistas a nuestros clientes entonces es como bien decía Lorena también cuidar a nuestro pueblo porque Suchitoto no es única y estrictamente un pueblo turístico ¿sí? si vivimos muchos del turismo en Suchitoto pero también es un pueblo que es habitacional y hay mucha gente que a partir de sus decisiones particulares se han cuidado han mantenido su salud digamos como en buen estado y no creemos que sea como correcto por ser irresponsables y querer avanzar en la reapertura económica sin tomar las medidas perjudicar ¿verdad? a la gente que también como igual que nosotros vive en nuestro pueblo parte de la belleza digamos de Suchitoto es que la gente que vive acá también tiene digamos ya una costumbre de recibir los turistas independientemente estén vinculados directa hoy directamente en el área de turismo ¿sí? la misma gente que vive acá tiene como en su lógica una jovialidad ¿sí? son muy joviales muy cariñosos con toda la gente y eso tiene que ver también con la riqueza de Suchitoto entonces nosotros no estamos en nuestra idea ¿verdad? de reaperturar la economía y comenzar a recibir beneficios ¿verdad? de nuestro trabajo poner en riesgo a la demás gente a la población en general de Suchitoto entonces son una parte de las pequeñas cosas ¿verdad? como Alessio hemos muchas gracias Luis, Lorena y Billy por acompañarnos en la entrevista de Gaceta TV ha sido un gusto poder conversar con ustedes y claro el periódico está abierto para poder seguir conociendo estos esfuerzos que están haciendo y reiteramos pues nuestra disposición de seguir construyendo diálogos que nos permitan tener entendimientos puentes y soluciones frente a la crisis del COVID-19 esto esto ha sido todo les invitamos a que se mantengan pendiente en nuestra próxima edición donde estaremos tocando temas de interés para todos y todas recuerden seguirnos en nuestras plataformas Facebook web y suscribirse a nuestro canal de YouTube y también al canal de YouTube de Todas TV somos Gaceta TV un espacio para hacer valer nuestra voz muchas gracias por acompañarnos en la segunda emisión del informativo Gaceta TV recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube somos Gaceta TV somos un espacio para hacer valer nuestra voz hasta la próxima